Música ¿Cómo están malditas perras del mal? ¡No los había visto! En este pinche tutorial de guitarra les voy a enseñar a tocar el metal como todos unos putos dioses del Olimpo Y en este tutorial les voy a enseñar como se tocan los moves Para esto vamos a cubrir tres aspectos básicos para sonar bien chingón Número uno, el pinche plumilleo Para que nuestros riffs suenen más poderosos y ponchados, todo nuestro plumilleo va a ser hacia abajo Hay que pegarle con muchos pinches huevos a las cuerdas Que tu ataque se escuche muy claro aunque no tengas distorsión Como pueden ver mi ataque se escucha bien chingón a pesar de que no tengo volumen Hay que pegarle con muchos pinches huevos a la guitarra Lo segundo que tenemos que tener en cuenta malditas perras del mal Es esta técnica llamada palm mute Esta técnica va a mutear a las pinches cuerdas permitiendo tener un ataque más pesado Entre más apoyemos nuestra pinche palma en las cuerdas de la guitarra Más efecto de mutear las pinches cuerdas tendremos Y ya saben que eso se traduce a más pesado Nuestros riffs sonarán mejor si usamos la pastilla que está cerca del trémolo de la guitarra Esto hará que tu riff se entienda mucho mejor Y lo tercero es la pinche distorsión Un chingo de gente bien pendeja pone toda la pinche distorsión del amplificador Creyendo que así se escucharán más pesados Pero en él no va por ahí pendejos Lo único que lograrán poniéndole toda la pinche distorsión al amplificador Será saturar la señal y eso hará que se escuche bien culero Y si ustedes tocan de la verga su riff no se entenderá ni un pinche carajo Comencemos con cuanta pinche distorsión ponerle realmente a la guitarra Vamos a poner nuestra distorsión justo a la mitad No más, no menos Lo pesado lo haces tú, no la distorsión Por eso les decía que le tienen que pegar con chingo de huevos a la guitarra Eso es lo que les va a dar la pinche pesadez que ustedes quieren Pasemos a los medios graves y agudos En mi caso a mí me gusta dejar los medios casi a tope Pues son las pinches frecuencias que más me gustan de la guitarra Me gusta poner los pinches agudos casi igual que los medios Y el bajo me gusta dejarlo a menos de la mitad Como me gusta que el bajista haga bien su pinche trabajo Me gusta quitar esas putas frecuencias graves De esa manera cada frecuencia está en su puto lugar Pero eso es otra cosa Pero mucha pinche plática Les voy a enseñar cómo se toca este pedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!